Música Cerca de la Roca de la Agonía, en su peregrinación cuaresmal, los franciscanos han hecho una parada en la Basílica de Getsemani. Aquí la especial celebración del próximo 21 de abril, Jueves Santo, será vista por tantos fieles alrededor del mundo gracias a la retransmisión en directo por numerosos canales de televisión. Nazaret, la fiesta de la Anunciación y la apertura del Centro Internacional María de Nazaret, un museo interactivo sobre la figura de la Virgen. Ajericó de toda Tierra Santa, un importante momento de encuentro y formación para 130 jóvenes llegados a la ciudad de las parroquias del territorio palestino y de Israel. Conoce tu patrimonio, un proyecto para los jóvenes palestinos del Este. Entre celebraciones y devoción, las reliquias de Santa Teresa de Lisier llegan también a Haifa. En 10 millas, corriendo por la vía de la Ciudad Santa, todo un éxito, el primer Maratón de Jerusalén. Al pie del Monte de los Olivos se encuentra el Jardín del Getsemani o Huerto de los Olivos, un lugar frecuentado por Jesús y sus discípulos antes de la Pasión. San Juan nos dice que el jardín junto al Cedrón era el lugar de retiro preferido del Señor. Son olivos centenarios, aquellos que todavía ahora podemos admirar en este jardín, junto a la Basílica Franciscana, conocida también como la Basílica de la Agonía, que contiene la Roca de la Agonía, donde según la tradición, Jesús pasó la hora más dolorosa de toda su pasión. Aquí, Él vivió aquella tristeza del alma hasta su muerte, y aquella oración intensa hasta el sudor de sangre. La iglesia actual data de 1919-1924. Es trabajo del arquitecto italiano Antonio Berluzzi. Es también conocida como la Iglesia de las Naciones, porque 16 países contribuyeron para su construcción. En el subsuelo, han sido encontrados fragmentos de mosaicos de la primera Basílica Bizantina. Los diseños han sido fielmente recuperados en el pavimento actual. Aquí en el Getsemaní se ha hecho otra etapa de la peregrinación cuaresmal de los franciscanos, una santa misa participada de cristianos locales y peregrinos, en el cual se revive el texto evangélico de la angustia de Jesús. Ha presidido la celebración y ha pronunciado la humilía al padre Vitorio Bocelo, que recuerda la actualidad de las palabras de Jesús, velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Nuestra vida a subraya está llena de tantas cosas, pero el silencio es necesario para escuchar al Señor y buscar un lugar para estar con Él. En primer lugar quisiera decir que Jesús venía aquí siempre que salía del templo para orar y descansar con sus discípulos. Era un lugar familiar. Aquí todos lo han abandonado y Él se siente solo y se revela al Padre pidiendo que aparte esta tragedia, pero dice que no sea la mía, sino tu voluntad. Parece emanar una gracia especial de esta roca y recordar a todo aquel que se inclina a su lado aquellas palabras de Jesús, quédate y ora conmigo. La próxima cita aquí en Getsemaní será la noche del Jueves Santo, el 21 de abril, cuando el custodio de Tierra Santa Pierbatista Piezabala presidirá la solemne conmemoración de la agonía del Señor. Una hora santa que será vista en comunión de plegaria con peregrinos y cristianos locales y también de tantos fieles repartidos por todo el mundo gracias a la transmisión en directo de muchos canales de televisión. Gran participación de fieles en la fiesta de la Anunciación, en el lugar en el que se recuerda el saludo de María al Ángel Gabriel. El jueves 24 de marzo hizo su entrada solemne el expatriarca de Jerusalén, Michael Sabá, acompañado en procesión por algunas autoridades civiles y religiosas, además de muchos fieles que habían acudido a la Basílica de la Anunciación. El día después se celebró una misa solemne con la participación de muchos peregrinos que habían hecho una parada en Nazaret. A mediodía, en el momento en el que la tradición recuerda la visita del Ángel a María cuando le anunció el proyecto de Dios sobre su vida y sobre la salvación del mundo. Durante la homilía, su viaditud se detuvo sobre las muchas dificultades que el mundo está afrontando en este periodo. Rogamos por Japón, ha dicho, por la tragedia que ha golpeado a su pueblo. Rogamos por Libia, por las revueltas en todos los países árabes. Mandamos un saludo a todos los peregrinos que participan en esta misa en la solemnidad de la fiesta de la Anunciación. Como podéis ver, el día de antes acogemos al patriarca, mientras el día después, con todos los scouts, hacemos el recorrido hasta la Basílica. Después de la misa, realizamos las danzas. La fiesta de la Anunciación es la fiesta de Nazaret, porque aquí sucedió. Es un día en que la gente no trabaja y participa en esta fiesta. Es la primera vez que vengo y participo en esta fiesta. Yo soy de Jerusalén, de Beijanina. Estoy muy emocionada. Veo que mucha gente ha venido también desde los territorios ocupados. Y esto es algo muy singular. Gente adulta, niños, jóvenes. Inaugurado el 25 de marzo, no es casual que el Centro Internacional de María de Nazaret haya abierto sus puertas con motivo de la fiesta de la Anunciación. A 50 metros de la Basílica, con la presencia de alguna autoridad civil y religiosa, la comunidad Cheín Neuf ha presentado a todos los participantes la novedad del centro, nacido gracias también a la colaboración de biblistas y teólogos. En el 2007, se decidió poner la primera piedra del museo, que hoy surge del interior de un edificio de época otomana, y se articula en cuatro salas, que posibilitan un recorrido de más o menos una hora. El centro ofrece muchos servicios, por una parte un área expresamente expositiva. El centro comprende una vista panorámica de Nazaret, la capilla Jesús a través de María, en donde se evoca la adoración perpetua y un mapa mural interactivo sobre los santuarios marianos del mundo. El trabajo ha permitido un descubrimiento arqueológico único, en el cual están trabajando actualmente algunos expertos de la Autoridad para las Antigüedades de Israel. Una casa de la época de Jesús y varias cisternas excavadas en la roca, revelan los miembros de la asociación María de Nazaret. El objetivo del museo interactivo es dar a conocer a los millones de peregrinos que año a año visitan la Basílica de la Anunciación, el significado que María tiene todavía para el hombre de hoy, y la importancia de aquel sí que da vida al misterio de la encarnación. En una dimensión que quiere ser también ecuménica e interreligiosa, no se olvida tampoco la mirada de María sobre la Iglesia de Oriente, y del modo en que es presentada en el Corán en su faceta de mujer hebrea. Llegan de toda Tierra Santa, tanto de Israel como de los territorios palestinos, y han llegado a Jericó en la tercera semana de cuaresma. Jóvenes reunidos en un encuentro organizado por los padres franciscanos en la Iglesia del Buen Pastor, cerca del Monte de las Tentaciones. Los temas tratados por el sacerdote han sido el ayuno y la oración, y la perspectiva de hacer crecer la propia fe en un continuo acercamiento a la Pascua. El haber visto La Pasión, la película de Mel Gibson, que describe con gran detalle las últimas horas de sufrimiento de la vida de Cristo, ha ayudado a los jóvenes de forma particular. He empezado a participar en estos encuentros hace tres años. Necesitamos la ayuda espiritual para descubrir el don de vivir en Tierra Santa que nos ha ofrecido el Señor. Esto nos ha acercado y unido espiritualmente a Dios. Estos encuentros nos han permitido conocernos más. Algunos jóvenes no han podido estar presentes, pero la palabra del Señor nos acerca a todos. Durante el encuentro del sábado, 130 personas han tenido la oportunidad de conocerse, no solo individualmente, sino como parte de un grupo. Trozos de papel en los que estaban escritos los pecados han sido recogidos en cestillos para las ofrendas y llevados al altar durante la misa. Así se ha realizado la renovación espiritual de todos los jóvenes, criaturas de un único Dios. En la sede de su centro, en la ciudad de Belén, la Fundación Tierra Santa Cristiano Ecuménica ha inaugurado nuevas oficinas, con el patrocinio de su beatitud el Patriarca Latino de Jerusalén, FOWAT-TUAL, y con la participación de las autoridades locales. En una conferencia de prensa se anunció el lanzamiento del proyecto denominado Conoce tu Patrimonio, respaldado por relevantes ciudadanos palestinos. El objetivo del proyecto es enriquecer a los jóvenes palestinos que viven en el extranjero, sin distinción de sus creencias religiosas, reforzando el conocimiento de su identidad palestina, cultura, historia y tradiciones, así como aumentar la comprensión de la situación económica de Palestina, el panorama político, la estructura y las condiciones sociales. Esto es posible gracias a la visita y vive con nosotros en Palestina. De esta manera, el proyecto propone a los jóvenes del exterior estar en constante contacto con sus raíces, su herencia y su patria. Esto es lo que dijo el director y presidente de la organización, el doctor Ratep Raví. Conoce tus tradiciones es un proyecto palestino apoyado por hombres negocios palestinos, tanto para Palestina como para los del exterior. Es un proyecto cultural y educativo para jóvenes entre 18 y 25 años que están en el extranjero y que invitamos a venir a Tierra Santa, en Palestina, para conocer las tradiciones del país y para conocer también los objetivos que se han alcanzado de Palestina. Estamos bajo la ocupación, pero estamos formando un país. Trabajamos con las instituciones civiles y eclesiales para promover este proyecto. El primer grupo de jóvenes que vendrá de todas las partes del mundo será del 13 de julio al 3 de agosto. Las actividades del proyecto Conoce tu Patrimonio comprenden tours, visitas a museos y centros culturales, la participación en las noches de folclore, las páticas religiosas y el descubrimiento de la importancia de los lugares sagrados, así como visitas a varias ciudades de Palestina. También se proponen encuentros y seminarios importantes sobre política, religión y cuestiones de actualidad que serán presentados por personalidades y expertos en la sociedad palestina para que los jóvenes aprendan a ser líderes y mejores representantes a favor de la paz. Al mismo tiempo, se prevé la visita de familias palestinas y la participación en numerosas actividades juveniles como campamentos de verano para descubrir la belleza natural de Palestina. La Iglesia Latina de San José de Jaifa ha sido objeto de la atención de millares de creyentes por la presencia de las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús llegadas a dicha ciudad hacia el mediodía del pasado jueves. Jaifa es la ciudad a la que la pequeña Teresa a menudo soñaba poder llegar. Este deseo finalmente se ha visto cumplido en presencia de miles de personas, instituciones religiosas y distintas asociaciones venidas para poder visitarla y pedir su intercesión. El 17 de mayo, los restos de Santa Teresa llegaron a una ciudad entusiasmada por este regalo inesperado. Los estudiantes, así como los niños, tanto de los colegios como de las guarderías, se distribuyeron en los márgenes de la calle, coloreadas de banderas del Vaticano y de fotos de Santa Teresa. Acudieron a recibir los restos de la santa, además de las autoridades eclesiásticas, el alcalde de Jaifa, John Ayahaf. A la llegada de los mismos, se inició una procesión con toda la muchedumbre reunida, formada por distintos grupos de peregrinos, organizaciones religiosas y distintas asociaciones que acompañaron los restos, hasta la Iglesia de San José, recitando himnos y salmos. La plegaria concluyó con la celebración de la misa en rito bizantino, celebrada por el arzobispo Elías Shakur. En los días posteriores, los distintos ritos se ocuparon de las celebraciones litúrgicas, hasta el sábado por la tarde, en que los restos fueron trasladados al monasterio de San Elías, en Estela Maris, donde los padres carmelitas celebraron también una misa. Más de 10.000 participantes de muchos países corrieron por Jerusalén el viernes pasado en la primera Maratón Internacional. Organizada para Beneficiencia, la carrera principal se desarrolló por un recorrido que atravesaba la Puerta de Jaifa y por una pequeña parte también en la ciudad vieja, dejando detrás de sí el muro otomano del siglo XVI. Los participantes venían de Estados Unidos, de Italia, Alemania y Francia. Algunos acompañantes eran niños en cochecito. Se vieron también algunos en sillas de ruedas, para no tomarse el acto demasiado en serio. Se ha dicho que los espectadores eran realmente pocos por la calle, pero el hecho de que algunas zonas de la ciudad han permanecido cerradas. Esta joven israelí, sentada en el bordillo de King George Street, anima a cada corredor que pasa por delante de ella. Nos muestra otro color de la ciudad, algo nuevo, diferente, alegre. Es bonito ver gente correr por nuestras calles. Es algo único en Jerusalén y estoy feliz de verles participar así de contentos juntos. Al inicio de la semana existía la posibilidad de que el maratón fuese cancelado por la explosión de una bomba cerca a un autobús en Jerusalén, matando a una mujer y provocando algún herido. Pero el sindicato de la ciudad, Nir Barkat, estaba determinado a disputar la carrera en cualquier caso. Para la ocasión se otorgó una medalla especial a cada participante, pero quizá el mayor souvenir ha sido el recuerdo de haber corrido a través de la ciudad santa, que significa tanto para tantas personas en el mundo. ¡Gracias!